Que se me feliz, estoy en este cariño Ni importa que ya, no vuelves jamás, conmigo Desea mi amor, que sepas también, que te amo Que nunca olvidé, que nunca pondré, te extraño Que se me feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca jamás, te digan adiós, un día Rendóname a mi amor, por todo el tiempo que te metí sin daño Te amas, te amas y fue mi horror, que solo da esto sin ti Lo estoy pagando, que sea muy feliz, que sea muy feliz Hombre, es que yo, te sigo amando Que se me feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós, un día Rendóname a mi amor, por todo el tiempo que te metí sin daño Te amé, te amé, te amas y fue mi horror, que solo da esto sin ti Lo estoy pagando, que sea muy feliz, que sea muy feliz Lo estoy pagando, que sea muy feliz, que sea muy feliz Y te amé, te amas y fue mi horror, que sea muy feliz, que sea muy feliz Y es que yo, te sigo amando